Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Youth Conversations. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Bueno, un poco... No he espantado ni sacado de onda, pero... Bueno, he sido un poco espantado porque tengo que estar... Bueno, el dentista me agendó como varias citas por problemas vertecidos en los dientes. Y pues como supongo que todo el mundo sabe, duele, ¿no? O sea, cuando te hacen como... ¿Cómo se llama? La fresa. Y este tipo de cosas en los dientes, pues como que siempre da como miedo y luego las limpiezas y todas esas cosas. ¿A ti, por ejemplo, Pau, has tenido experiencias con el dentista o casi no te ha tocado como problemas de ahí? No, sí. O sea, sí he ido mucho. Bueno, ahorita ya no tanto, pero sí, sí, en su momento fui a tratamientos. Este, pues de ortodoncia y eso, de brackets. Pero la verdad es que no he tenido mala experiencia. O sea, yo sé que es una generalidad que... Exacto, todo el mundo como que le tiene, pues, pánico o... Porque saben que se sufre en el dentista, ¿no? Pero yo nunca he tenido una mala experiencia. O sea, obvio, me duelen. Por ejemplo, durante el tratamiento de que, pues, te están jalando los dientes o... Pues siempre es una modificación a tu cuerpo, ¿no? Pero así de que me hayan tratado mal o de que me hayan lastimado, nunca me ha pasado nada, afortunadamente. Pero sí, o sea, sí, sí es un hecho que la mayoría de las personas sufre mucho. O sea, pero... O sea, ¿no te lastimó de un plante que te duela con la fresa o con...? Ajá, o sea, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que a mi hermana cuando le pusieron brackets, creo que alguna vez, como que accidentalmente, ¿no? Pero le abrieron la encía. O sea, como que haciendo el tratamiento se les va la mano de repente y te abren, pues, la encía o como que te cortan de más. ¿Me explico? Ese tipo de heridas a mí nunca me han pasado. Y también este... O sea, cuando los dentistas que he tenido, todos han tenido como una mano muy suave, ¿sabes? O sea, que se dice que tienen la mano como, pues, suave para tratar la boca del paciente. Y a mí siempre me han tratado bien, pero sí, luego sí hay unos que sí duelen un montón cuando te hacen así lo mínimo y te duele un montón. ¿Tú cómo has tenido tu experiencia? O sea, bueno, o sea, no es que me duela tanto, o sea, todo el tiempo, pero sí, ya ves que hay puntos en la fresa. O sea, bueno, cuando te quitan una carie, por ejemplo, que sí duele bastante, ¿no? O sea, cuando ya esté como profundo o algo. O sea, ahí sí me ha dolido en ocasiones como mucho. Y también yo tuve, por ejemplo, un problema que fue en secundaria. Yo creo que fue en secundaria, inicios de secundaria. Era que... No sé si has visto que luego a la gente le pasa. Que tienes como... Te salen los dientes... ¿Cómo se llaman? ¿Los permanentes? Mmm... Pues permanentes, ¿no? Ah, bueno, es que son de leche y están los otros, ¿no? A ver, son permanentes. Este, bueno, o sea, me salieron los permanentes y no se me caían los de leche. Entonces tenía como... Los dientes ya habían salido y tenía como todavía los otros arriba. Y eran creo que cuatro los de leche que me quedaban y no se me caían. O sea, pasó el tiempo. O sea, yo creo que casi entrando a secundaria probablemente. O sea, fue supo que antes de entrar a secundaria y finales de primaria, a lo mejor. Y... O sea, me tuvieron que llevar un día a quitarme los cuatro así de golpe. Y eso sí me dolió bastante porque... O sea, aunque me anestesiaron, que le quiten cuatro dientes. Como que sí. O sea, dientes fijos completamente. Sí, sí. Sí duele bastante. Y hoy después, o sea, porque con la anestesia, pues yo es que luego como que no te duele tanto, ¿no? Sí. Pero, no sé, a las horas o al otro día, cuando ya se te pasó, eso sí duele horrible. No, sí, claro. Aparte, que te saquen un diente en general duele mucho. O incluso cuando se te caen así como naturalmente, duele un poco. Pero se me hace un poquito inhumano que te los hayan sacado así de la... O sea, yo entiendo que tenías que cumplir un tratamiento, pero tú sí te pudiste haber esperado tantito más, ¿no? Es que no sé, porque sí está ya muy mal. O sea, sí estaban muy mal esos dientes y sí están como impidiendo a gente que salieran como de manera correcta a los otros. O sea, es que era tal cual estaba, o sea, digamos, la sonrisa normal y arriba del diente, como en la encía, el otro diente. O sea, no me acuerdo cuál era cuál, la verdad. No sé si el que estaba arriba era el de leche o el bueno, pero pues sí estaban muy mal. Entonces supongo que, no sé, por algo lo decía el doctor, que era mejor como de una. No sé si a lo mejor quitando dos un día y dos otro, como que se desacomodaban peor, o no sé la verdad. Ay, no inventé. Pues fue así, o sea, me dolió bastante. Pero déjame decirte que para mí eso no se compara en nada con cómo duele lo de los brackets. Los brackets para mí sí fueron horribles. O sea, los primeros días al menos. No sé si a ti no te dio los primeros días muchísimo, pero a mí sí, horrible, horrible. Sí, claro, o sea, por ejemplo, el dolor de que, pues a mí me pasaba que neta no podía comer casi nada. Que no puedes como masticar o así. Pero, bueno, es que la verdad, yo soy una persona que tiene el umbral del dolor como muy alto. Entonces, así para que algo realmente me duela, tiene que ser algo muy, muy fuerte. Y lo de los brackets, pues sí sentía feo no poder comer y que luego, o sea, como que incluso tienes la boca un poco como dormida por la sensación. Pero no, en realidad no, tampoco le sufrí tanto. ¿Cuánto tiempo duraste con los brackets? Como año y algo. Se me los pusieron casi saliendo de, bueno, como a mitades de sexto de prepa. Bueno, sexto de prepa es el último año de preparatoria antes de la universidad. Este, como que seis meses antes de salir de prepa y me los quitaron, yo creo que como unos meses antes de entrar a la universidad. Pues como año y medio, yo creo, aproximadamente. Pero, o sea, me acuerdo mucho de, o sea, la primera vez que me los pusieron, bueno, cuando me los pusieron, que me los pusieron, ¿no? Y cuando recientes los ponen, pues no sientes nada porque apenas los traes. Entonces me los pusieron en la tarde, llegué, me dormí y todo. Y cuando me levanté, tampoco senté como dolor porque pues no había mordido nada. Y tomé creo que una leche. No sé si ubicas las que son leche como con popote, como tipo Hershey. Agarré y el popote, o sea, lo mordí con los dientes, no tantito, o sea, para sujetarlo. No, o sea, me acuerdo perfectamente cómo sentí el dolor como hasta la frente casi, casi. O sea, no sé si no, o sea, hasta me saqué de onda y fue con ya. Es esto, no sé, arriba. O sea, me acuerdo muchísimo de eso porque fue de no sentir nada hasta arriba, ¿no? Sí, sí, es un dolor como muy característico de tener brackets que, o sea, sí es un hecho, ¿no? Se lo desea a nadie y duele un buen, pero te digo, no, realmente no considero que haya tenido hasta ahorita una mala experiencia en general con el dentista. O sea, porque, por ejemplo, nunca me han quitado caries, o bueno, creo que sí una vez, pero nunca he tenido caries así como tan profundas como para que... Porque ves que luego sí llegan como hasta las terminales nerviosas y así, ya son como caries muy, muy, muy profundas. Y hasta eso yo no, entonces, en general, o sea, pues para mí ir al dentista es como X, o sea, no me causa placer tampoco, pero pues no me da pánico de decir, ay, ya me toca ir al dentista, o sea, no. O sea, bueno, a placer no creo que haya nadie, pero sí, no, o sea, a mí, o sea, yo me llevo bastante bien con mi dentista porque es como amiga de la familia y todo. Entonces, pues, como que hay buena relación y así, pero, o sea, es que no me gusta, o sea, ni el estar como acostado con la boca, ya sabes, abierta, este, ahí esperando. No, no sé, se me hace, se me hace incómodo en general, o sea, es como, eh, o sea, hay que ir, ¿no? Igual creo que hay algo que es como una limpieza, que es como con un, es que no, no tengo ni idea de cómo se llama el aparato, pero digamos que es como si fuera una agujita para, o sea, creo que es para hacerte la limpieza, como, supongo que sarro o esas cosas, no sé, lo que está como entre encia y diente. También eso, cuando me lo han hecho, se va a hacer como horrible, como, o sea, no, no que duela en plan de que vas a llorar, pero sí es como una sensación muy, muy incómoda, no sé. Pero es que en general creo que eso es algo como un poco psicológico, porque ves que en general las máquinas de dientes, tampoco sé cómo se llaman, pero, por ejemplo, esa que mencionas, hace un sonidito como si fuera un taladro, pero como muy agudo, y a mí eso es lo que me incomoda, o sea, como de solo escuchar eso ya pienso que me van a hacer daño cosas así, pero, pues, siento que son sonidos que asociamos a algo negativo, pues, y no necesariamente tiene que ser así, pero sí, sí, es un hecho que sí, es incómodo ir al dentista, porque ni puedes hablar, ni puedes, o sea, no sé, solo estás ahí como existiendo mientras alguien más te pone atención, pero es incómodo. Y lo que dices de que te llevas bien con tu dentista, también creo que eso es muy importante, porque, o sea, por ejemplo, yo, es que yo no tenía un dentista fijo, tenía uno cuando era muy chiquita, pero, pues, como que no nos terminamos de acomodar con él, y me cambié, pero fui a una asociación donde los dentistas están como cursando, no recuerdo si era una maestría o como una especialización, entonces ya cursaron la carrera de dentistas, bueno, de cirujano dentista, pero están, siguen estudiando, pues, y como se van graduando, cada año iba cambiando de dentista, entonces siento que eso, o sea, yo, por ejemplo, creo que duré como tres años con brackets, porque justo era como estar cambiando constantemente de doctor, y cada quien, o sea, como que tiene una visión distinta, ¿sabes? Como que un doctor dice como, este tratamiento es el bueno, o esta técnica para poner los brackets y todo, y luego llegaba otro doctor y decía como, no, esto está mal hecho, y volvían a acomodar todo, y pues siento que eso fue lo que atrasó mi tratamiento, pero, ajá. Ah, no, o sea, sí, lo que dices, este, siento que sí es como en todo, ¿no? Con cualquier médico, ya ves que es, cada médico tiene como una opinión distinta y una forma como diferente de jurarte, entonces, y como el ir cambiando, como que siempre atrasa, no sé, un tratamiento. Sí, pues, proceso. Y ahorita, bueno, me estoy acordando que lo, lo que sí odiaba de ir al dentista, o bueno, en general de los brackets, por ejemplo, cuando me quitaron los brackets y te ponen en el retenedor como para que, pues, sigas con el tratamiento, ves que te toman como moldes con una pasta, no sé cómo se llame, pero, que hasta la tienen que preparar y es como, pues, como pasta, pero para hacer moldes, pues. Sí, sí, o sea, más que muerdes y se queda marcada tu mordida. Ajá, mordida, ajá. Esa, a mí me incomodaba un montón porque la primera vez que me la pusieron, me pasé un pedacito de la pasta y me supo horrible, o sea, sabe como a cloro. Y en general como que esos moldes me lastimaban porque yo tengo la boca, pues, un poco pequeña, entonces como que no había medidas específicas para mí y esos me lastimaban un buen. Pero, te digo, era como lo único que detestaba de ir al dentista en general. Todo bien. A mí, o sea, algo también que me pasaba mucho con los brackets, por ejemplo, no sé si sepas que es un nafta. No. Bueno, son como los fuegos que salen en la boca. Ah, ok, sí, sí. Yo padezco muchísimo de eso. O sea, a mí, con que haga calor, con que me muerda tantito, así me salen. Y, o sea, me salen mucho. O sea, cuando me da temperatura, por ejemplo, que me enfermo, me pueden salir a lo mejor cinco, o sea, en la lengua, en... No sé, pues, es como... También a mi mamá le pasa, es como algo ahí genético. Ajá, ajá. Pero al principio, todo el tiempo tenía como estas, las aftas cortándose con los brackets. Y a veces hasta se maturaba o... Entonces, sí, o sea, eso también era como súper, súper incómodo porque... Pues está, esto va a ser algo peor, ¿no? Aparte que tienes las cosas esas en la boca, que te esté cortando y tengas como esas llagas. Como que estuvieras súper incómodo. Es que, en general, o sea, pues, cualquier herida en tu cuerpo está mal. O sea, es incómodo y es incluso doloroso. Pero siento que un dolor así de, no sé, de muelas o de encía o lo que sea, es mucho más delicado. O bueno, a mí me duele así el triple que un dolor en general. Por eso ir al dentista también es... Pues es toda una experiencia, o sea, porque hay muchas cosas que pueden estar mal en un área tan pequeña como es tu boca. Sí, aparte, no sé si tú lo has notado, pero todo lo que uno tiene en la boca, o sea, si se te rompe, por decirlo, no sé, un diente o cualquier cosa, lo sientes como muy grande. O sea, yo, por ejemplo, cuando... O sea, que me han tapado como alguna calle o algo así, como la tapaban, y se cae, te tocas como el lugar y sientes como si tuvieras un hoyo enorme en el diente. Y cuando lo ves o algo así, o sea, es mínimo, pero como que la lengua hace que se sienta enorme. O sea, como que ya no tienes ni diente, o no sé, es como que todo lo que tiene que ver con la boca y con el dentista y así como que se maximiza solo. Sí, sí me pasa, sí me pasa. Pero pues no te digo que afortunadamente nunca he tenido una mala experiencia. La que sí, o sea, por ejemplo, ahorita que me contaste que te sacaron tus dientes así de leche, de jalón. Por ejemplo, mi hermana igual... Bueno, es que ella se cayó cuando estaba pequeña, o sea, creo que iba entrando a la primaria y se cayó. Entonces los dos primeros dientes, creo que son, pues de hecho se llaman los dientes de conejo, que son como los guía para todo. Como que se aflojaron así como lo mínimo y se lo sacaron de jalón. Entonces de ahí pues todo su tratamiento se atrasó un montón porque, pues sabes, todo empezó a crecer mal desde ahí. Y ella sí está un poquito atragumada. O sea, pero ¿se le aflojaron los permanentes? O sea, ¿los o de leche? No, 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 los de leche. O sea, yo creo que ella tenía como cinco años cuando eso pasó o seis. Y pues de ahí ya todo salió mal. Es que, o sea, yo tenía un amigo en sexto de primaria, creo, que, o sea, ya los dientes permanentes, no sé. Este, una vez estaba como en patineta y creo que se cayó. O sea, eso fue antes de que yo lo conociera. Se cayó y cayó como con los dientes contra la panqueta. Entonces se le rompieron todos los dientes de arriba. ¿Todos? Ajá. O sea, bueno, no estoy seguro si todos, pero la gran mayoría, mínimo todos los de adelante. Y sí se, o sea, cuando yo lo conocí, se notaba como algo raro con sus dientes, ¿no? Y era porque todos eran, pues, artificiales. Entonces, o sea, sí es como muy loco, ¿no? Imagínate que, chavo, ya tengas que tener dientes artificiales. Sí, aparte imagínate lo que le debió de haber dolido eso. Porque justo ya eran los permanentes, o sea, no, no es como que dijeras, ah, bueno, vuelven a crecer, o sea. O sea, ay, no, 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 qué dolor. ¿Y a ti, por ejemplo, no te han sacado todavía la mola del juicio? Es que cuando yo terminé el tratamiento de los brackets, me hicieron como tomografías para ver si iban a salir. Porque, pues, igual ves que cuando salen te desacomodan todo. Pero no, me dijeron que no, o sea, que las raíces estaban súper como profundas, que nunca, nunca, nunca iban a salir. Entonces nunca, o sea, no, ni me han dolido así como el, porque también dicen que dolió un montón cuando te salen. Entonces no me ha dolido y no, pues, yo espero que nunca me la saquen. ¿A ti sí? No, o sea, igual le pregunté a mi dentista hace poco, como de cómo se veía, ¿no? O sea, si se veía como que iban a salir o no me acuerdo qué me dijo. Sí, que ya casi, o sea, que como que me habían salido como bien o no sé, pero me dijo como que no había problema. Pero aún así como que hasta donde yo sé lo de las mulas del juicio es como lo más incómodo y delicado que hay, ¿no? O sea, porque cuando la gente, creo que es casi que es una operación, este, se las quita, tienen como la boca hinchada una semana y no pueden ni hablar. O sea, como que siempre da cosa todo lo de las mulas del juicio. Sí, pues, es que sí, es una operación, a lo mejor no tan aparatosa, pero sí, es que, ay, ¿sabes qué es complicado de ir al dentista? O sea, que como dentista tienes que manipular en espacios muy pequeños, o sea, para sacar la mula del juicio es, no sé, un área de, no sé, un centímetro máximo. Y tienes que hacer toda una operación ahí y, pues, eso es lo complicado y suturar y todo eso. De por sí, como que cualquier procedimiento quirúrgico es, pues, es complicado y es complejo. Imagínate en un área así tan reducida. Pero, no, o sea, sí sé que las molas del juicio son todo un relajo cuando te la sacan. De hecho, es que te digo que mi hermana ha tenido muy mala experiencia en el dentista. A mi hermana sí le sacaron, creo que, no sé si solo dos o las cuatro. Y, igual, o sea, creo que se tardaron como dos horas en cada muela, súper incómodo. Y también, o sea, no podía hablar, tenía súper hinchado los dos lados de la boca y todo. O sea, sí, sí, es un relajo también que te las quiten. Pero te digo que, afortunadamente a mí no, o sea, todo fue como muy rápido. Pero no, sí, o sea, es una generalidad que todo el mundo le sufre un montón con el dentista. Sí, verdad, sí, seas feo. O sea, yo creo que, además siempre nos cuenta como de las, de cuando a ella se la sacaron, que no sabe si se la sacaron mal o algo. O sea, igual, era como una amiga suya, pero que tenía, ¿cómo se dice? La especialidad en cirujana dentista o no sé. O sea, como justo lo que se debía, ¿no? Pero creo que toda una semana, o sea, tuvo con la boca súper hinchada y le dolía horrible. O sea, yo sé que es como de lo peor que, o sea, si haya tenido como operaciones y sé que es como de lo peor que le ha pasado. O sea, cuando se le operaron las muelas del juicio. Entonces, pues, pues, a mí y a mi hermana sí nos da con mucha cosa. Todo lo de las muelas del juicio y que no salieran y todo el dolor. Pero, pues, ¿quién sabe realmente qué tanto también nuevamente dependa de cada dentista cómo lo lleve? Para que sea como horrible o sea, pues, X. Sí, exacto. Y también creo desde chiquito, pues, la cultura de ir a checarte y de que todo vaya bien. Porque, pues, te digo, o sea, mi hermana tuvo una mala experiencia así desde el principio. Y, pues, ya ahí como que todo fue, pues, no tan agradable, ¿no? Pero, o sea, a ti, o sea, ¿sí ya te salieron las muelas del juicio? Es que no sé, o sea, le pregunto a mi dentista, pero, pues, no sé. No, o sea, creo que me dijo, pero se me olvidan las cosas. Entonces, en el momento, supongo que, o sea, lo que sé es que creo que no había problema. Y ya en eso me quedé. O sea, pero lo que me dijo de si ya me habían salido o no, o sea, ya se me olvidó. Le deco, me iba a preguntarle para estar bien seguro de cuál era la situación. Pero lo que sé es que estaban bien, así que no es como una urgencia ahorita. Te despreocupaste de eso. Sí, no, o sea, en cuanto le dijo está bien, yo dije, bueno, ya, X. Ya no escuché la segunda parte de la frase. No, está bien, pero es que, bueno, yo, por ejemplo, me gustaría volver a usar brackets, al menos en los dientes de abajo, porque es que yo no ocupé los retenedores cuando tenía que. Entonces, sí, con el tiempo se han desacomodado. O sea, ahorita tiene como, creo que los brackets me los quitaron en cuarto de prepa. O sea, ya tiene cinco años que no uso, pero sí se han desacomodado un poquito y, pues, odio, porque otra vez voy a tener que volver a usar el tratamiento y todo. A mí, o sea, a mí los de abajo sí me quedaron, según yo, como súper bien. Solamente de arriba es que también mis dientes son como considerablemente grandes. O sea, sí, son como todos, ¿no? Son bastante como grandes. Entonces, este, de, o sea, hay un diente que es como del lado izquierdo. Está, o sea, están los que dices de conejo y el que está pegadito. O sea, no está como muy choco que digamos, o sea, literal es mínimo. O sea, es, no sé, obviamente ni un centímetro. Será dos milímetros que está como más salido hacia el exterior y metido como es el interior. O sea, a lo mejor se nota solamente si te fijas mucho, pero así X no se nota. Pero, o sea, yo también siento que sí es como porque mis dientes son muy grandes. O sea, porque yo igual como que luego veo y nunca me gustan los de mis dientes que son como bastante grandes. Entonces, como que se ven así. Pero pues también no considero que sea suficiente. O sea, ese mínimo detalle como para otra vez ponerme todo lo de los brackets. No, exacto. Y aparte, pues, es un poco natural que se muevan. ¿Sabes? O sea, porque pues al final es algo que tú estás modificando en tu cuerpo. Y que pues sí, a lo mejor debieron quedarse estáticos, pero es normal que se muevan un poquito. Pero no, es que conozco gente que sí, o sea, después del tratamiento se les mueve literal todo. O sea, parece que nunca hubieran utilizado brackets. Y pues eso también habla del trabajo que hicieron, ¿no? Sí. Y bueno, también, o sea, yo los retenedores sí los usé bastante. O sea, creo que hasta me pasa incluso un poquito. Como en el tiempo. Entonces, pues. Sí, ese fue mi error. No lo supe. Pero bueno, yo creo que ahorita ya hablamos suficiente como de todas nuestras experiencias con los dentistas, de familiares con los dentistas, nuestros miedos. Bueno, sobre todo mis miedos con el dentista y todos mis problemas. Y no sé si tú quieras agregar algo más, Pau. No, solo te iba a decir que espero que todo salga bien en las próximas citas que tengas. Y que no le sobras tanto. Yo espero lo mismo. Pero bueno, entonces, muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye. Vocabulary list. Dentista. Dentist. Dental surgeon. A person who cares for diseases of teeth by feeding or removing them. Visit your dentist twice a year for a check-up. Visite a su dentista dos veces al año para un chequeo. Agendar una cita. To make an appointment. To plan an effort for a particular day or time. Did you make an appointment to see the doctor? Agendaste una cita para ver al médico? Brackets. Dental braces. A set of wire objects that some people wear on their teeth to make them straight. Dental braces treatment is usually very expensive. El tratamiento con braquets suele ser muy caro. Dientes. Teed. The hard, white things in your mouth that you use for beating. Did you brush your teeth? ¿Cepillaste tus dientes? Paciente. Patient. Someone who is being given medical treatment. Or someone who is being treated by a doctor or nurse. The patient described his symptoms to the doctor. El paciente le describió los síntomas al doctor. Lastimar. Too hard. To cause someone pain or to injure someone or part of yourself. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Lo siento. No quise lastimarte. Doler. To be in pain. Too hard. Getting a tattoo hurts a little. Hacerse un tatuaje duele un poco. Sonrisa. Smile. The upward movement of the corners of your mouth when you smile. Let's have a big smile for the camera. Hagamos una gran sonrisa para la cámara. Tratamiento. Treatment. Something that you try to cure an illness or injury. The state of the patient improved thanks to the treatment. El estado del paciente mejoró gracias al tratamiento. Incómodo o incómoda. Uncomfortable. Aguarde. Feeling or making you feel physically unpleasant or nervous. My father broke the awkward silence with a joke. Mi padre rompió el silencio incómodo con un chiste. Mola de juicio. Wisdom tooth. One of the four teeth at the back of the jaw that are the last to grow. She's having her wisdom teeth out. Le sacarán las molas del juicio. Operación quirúrgica. Surgeon. Medical procedure. The process of cutting someone's body to remove or repair part of it. My father recovered quickly after his surgery. Mi padre se recuperó rápidamente después de su operación. Agradable. Pleasant. Enjoyable. That produces complacency of pressure. The passengers on the train had a pleasant journey. Los pasajeros del tren tuvieron un viaje adagrable. I spent a nice afternoon reading a cafe. Pasé una tarde agradable leyendo en una cafetería. Pasé una tarde agradable leyendo en 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 una tarde